Hola chicos de Chega, ¿cómo están? En el día de hoy espero que se encuentren muy pero muy bien, estamos en un nuevo video, gente. Después de un largo, largo tiempo sin subir video, estamos nuevamente con un nuevo evento, así que este video va a tratar de eso, vamos a estar hablando de lo nuevo que implementar. Bien, vamos rápidamente entonces a la solapa del evento. Bien, como siempre lo primero que nos muestra es el skin que tenemos disponible de este evento. Ya lo podían ver igual el día de ayer porque siempre hacen como un mini actualización antes de implementar todo lo que sería el evento en cuestión. Bien, ahí lo estábamos viendo en femenino, está bastante lindo, gente, voy a dar como mi opinión de este outfit como siempre lo hago. Me gusta mucho el pelo, me encanta, y lo que es el outfit también es bastante común, pero tiene su toque también shopero, así que digamos que un 50% le doy a este outfit. Bien, lo estábamos viendo en femenino, ahora lo vamos a ver en masculino. Tanto que flashero, gente, lo voy a decir, no sé por qué esa animación de que hay que te doy un tiro y bueno, no sé. Bien, sigamos entonces con el evento, vamos de vuelta a la solapa. Bien, en la segunda solapa tenemos un mini evento, entonces, ¿qué se trata de misiones? Ya lo tuvimos en eventos anteriores, es muy fácil, pero vuelvo a decirlo, si ustedes quieren que haga un video aparte hablando y haciendo de estas misiones, me lo dejan en los comentarios y lo hacemos. Bien, en la tercera solapa tenemos un mini evento nuevamente de cocina, que es diferente al anterior, porque en el anterior solamente tenemos que ir a hablar con un NPC y realizar diferentes platillos. En este tenemos que farmear esas bolsitas rojas que estamos viendo y tenemos que crear las comidas y mandarlas a los NPC de la 101, también para ganar más puntos del evento. Calculo yo que da esta caja, a ver qué da. No, no da ni puntos del evento ni nada, solamente da lo que es los platillos que podemos crear y lo podemos mandar a los NPC, obviamente. Para recibir esta caja tenemos que hacer tres áreas de operaciones, no sé si serán que van rotando o qué, pero tenemos que hacer tres áreas de operaciones y nos da lo que es la caja. Bien, al enviar a los NPC vamos a recibir estos premios, que vamos a estar hablando de estas monedas más adelante, gente. Pero bueno, también podemos recibir lo que es Fórmula Yare, también para aumentar nuestros ACC, que, madre mía, estoy muy, muy sometida, muy comprometida, sería la palabra correcta, con los ACC, porque la verdad flipo cada vez que voy a los eventos, gente, estoy ahí como, qué me dará, qué no me dará, me da repetido, me da bronca, me da, es una, un combo de emociones. Pero bueno, me estoy yendo de las ramas. También podemos obtener lo que es dólares y monedas S, skill point, para nuestras habilidades. Bien, en la cuarta solapa tenemos un mini evento nuevamente, que vino bastante cargado este evento, gente, la verdad vino bastante polenta, está genial. Esto solamente tenemos que plantar en nuestro huerto, tenemos que plantar diferentes plantas, lo que querramos, no sé, vallas, cualquier tipo de árboles, y bueno, y al ir plantando nos va a ir dando puntos, como pueden ver, el primer premio es 300 billetes, skill point, puntos del evento, y también lo que es nanoplástico, y a medida que vamos talando y todo eso, vamos llenando esta barrita y vamos aumentando el nivel de premios que nos pueden llegar a dar. El máximo es level 4 y nos va a terminar dando 40 puntos del evento, 5000 billetes y 2000 de nanoplástico. Genial. Bien, en la antepenúltima solapa tenemos lo que es la ruleta, esta troll que nunca nos das nada. Siempre nos muestran, como todos los premios que podemos recibir, que están piolas, me encantaría que me den algo. Si escuchan ruido, estoy grabando en pleno día, yo suelo grabar bien a la madrugada. Pero bueno, pido disculpas si se escucha algo, ya lo dije. Bien, como decía, nos muestran los premios que están geniales, me encantaría poder recibir, no sé, lanzapapa al menos, que no lo usaría yo, pero sí lo vendería y haría buen oro. Pero no nos va a dar. Bien, vamos a girar el giro gratis, me dejo de quejar, gente. Ya aparezco, ¿vieron esos canales que se quejan de todos los juegos? Bueno, ya aparezco de eso. Bien, 2000 dólares, me voy a quejar. No, mentira. Va bien, gente, va bien. Bien, vamos entonces a la anteúltima solapa. Y tenemos lo que es las misiones, lo podemos hacer en general, lo podemos hacer en dúo, como siempre, podemos invitar a quien nosotros querramos. Estuve leyendo comentarios en los cuales me decían que explique un poco a qué va estas misiones, pero la verdad el video sería demasiado largo, gente. Lo voy a decir así por arriba, un par de misiones de las que yo considere que son más difíciles de entender y por ahí no sepan por dónde ir. La primera misión que ya no da para clamar es el día 1 de lo que sería este evento. Son 7 días que podemos ir clamando solamente por conectarnos, así que esa es papa, no hay nada que explicar. La primera misión entonces sería participar en lo que sería la lucky, solamente girar dos veces, si es que lo hacen solos, solamente girar dos veces en esa lucky y ya tendrían hecha la primera misión de esta solapa. La segunda misión sería cocinar 5 dupling en el evento y ya lo tendrían hecho. La tercera misión sería girar solamente en su máquina de planos. La cuarta misión sería participar en un evento nuevo que pusieron para los del campamento que ahora lo voy a ir a mostrar, pero básicamente sería participar solamente una vez y ya lo tendrían hecho. La quinta sería abrir 5 cajas en leving. La sexta sería sacar una foto al nuevo skin. La séptima mirar un skin en la tienda de shop de ropa. Bueno, la octava ya saben, la novena sería hacer tres veces flores. La décima, al final voy a decir todo. La décima sería hacer nieve. La doceava sería hacer el evento de llevar los ladrillos en asiento 1 y ahí ya estaríamos con todas las misiones. Al final dije todo, gente, pero bueno, es bastante fácil de entender, súper easy, así que ya está, ya lo dije, tranquila, tranquila conmigo porque hay veces que yo solamente esto del dúo lo suelo saltear, digo bueno, acá tenemos las misiones típicas que no dan en los eventos y ya me pasó a otra cosa porque es más tiempo de video y yo trato de hacer lo más corto posible, pero bueno, ustedes los piden, ustedes lo tienen. Bien, al clamar vamos a tener puntos adicionales que lo vamos a estar dando en esta solapa que lo apretamos en este voucher que tenemos arriba y nos va a dar diferentes premios, ¿sí? Eso ya está. Bien, ahora sí llegamos a la última solapa y esto es un amor-odio, gente. Uy, casi me caí. Bien, ahora sí llegamos a la última solapa, a la del marker, a la de la tienda, como le quieran decir, y esto es un amor-odio que tengo hacia esta solapa, ¿por qué? Pusieron algo nuevo, de lo cual a mí mucho que digamos no me mola, es algo, me gustaría tenerlo así porque es algo único del juego y con Rulo ya habíamos hablado que nos gustaría tener como el museo de la After, póngale entre muchas comillas, en donde mostremos todos los ítems que van poniendo dentro del juego, como el globo de San Valentín, también queríamos tener, no sé, una pieza, todo de temática de agua y así sucesivamente con todos los ítems que van poniendo. ¿Pero qué pasa? Es demasiado caro, gente, vean lo que es esto, es una locura. Para tener lo que es la cabina delantera de lo que sería este tren de Sakura, nos pediría 6.000 puntos de shop. Esto no es puntos del evento, esto es puntos de shop. ¿Por qué? Porque esta moneda solamente la conseguimos con shop. Aparte, para abrir cada caja, que la caja nos pediría 50 puntos de shop, nos pediría 100 puntos del evento, o sea que ya tendríamos que estar canjeando lo que es puntos del evento por monedas de shop también. Así que imagínense cuánto tenemos que llegar a meter en el juego para tener esto. Aparte, la caja no es que solamente tenés partes de lo que sería este tren, tenés otras cosas más que te pueden tocar, como por ejemplo esta caja que también te puede dar partes del tren, con mucha suerte, o te puede dar 8.000 de oro y X, que todos sabemos que nos van a dar eso porque es el mínimo. O si no te puede tocar también lo que es monedas para canjear estas cositas. Pero, a ver, te puede tocar 5 monedas. ¿Y qué compras con 5 monedas? Nada, un carril. ¿Y qué haces con el carril? Nada, o sea, necesitas sí o sí lo que es la máquina. Pero bueno, gente, esto es la parte del odio. Pero, pero, ojo, porque lo compensan, vean lo que es abajo. Pusieron la chimenea solamente por puntos del evento, nada más. No hay soles, no hay nada. También pusieron lo que es esta cama tipo terapéutica, o sea, cuando vas al psicólogo. Ojo, nunca fui, eh, nunca fui. Pero suelen tener estas que vos te acostás y decís, ay no, estoy mal, y bueno. La terapeuta solamente dibuja en su cuaderno y no te da pelota, pero bueno. Después también pusieron lo que son jarrones, también todo por puntos del evento. Y cortinas, que le mandaron un 10 de soles, pero está bien. También pusieron alfombras, eh, estas fuentes que no sé qué quedará. También pusieron lo que es esta, ah, que esto me encanta, gente. Esto yo lo quería tener, eh, cuando lo pusieron. Pero bueno, no tenía soles, o sea, soy pobre. Me acuerdo que una vez dije que soy pobre y me mandaron que, no sé, que tenía que ver otras cosas para decir que soy pobre. Pero es el modo irónico, gente, no es que literalmente soy pobre. Pero bueno, hay gente que no, no entiende. Bien, eh, mostré ya prácticamente casi todo de lo del marker. Ahora vamos a ir a verlo en la comunidad, porque como siempre le vengo diciendo. Implementaron de que lo podamos ver en la comunidad de nuestro campamento, así que lo vamos a ir a ver. Bien, ya estamos acá. Vean, los del campamento les encanta, esto me encantaría tenerlo en mi manor para que vayan a visitarme. Pero, vuelvo y repito, no tengo tanto dinero como para estar cargando. No voy a decir que no, que no me agrada, está lindo. Ven lo que es, me encanta. Aparte de eso, nos podemos sentar también y podemos viajar. O sea, está chida la idea, está chida la implementación de este tren. Está muy bueno también la animación, todo, me encanta. Pero está muy caro, gente, es como dije. No solamente vamos a tener que cargar yo para poder girar en esa caja, sino que también me vamos a tener que cargar para canjear puntos del evento para poder girar en esa caja, para poder abrirla y ver qué nos toca. Pero bueno, nada, gente, o sea, el que tiene, tiene. Bien, me voy a ir despidiendo jugando en este tren. Yo creo que me voy a pasar prácticamente todo el día acá, así que los de mi campamento me van a ver acá. Si necesitan algo, me encuentran en el tren. Bien, voy a decirlo por encimita, si no más. En lo que sería el tablero de la comunidad tenemos una nueva solapa, la cual es sobre un rim, una arena, en la cual vamos a tener que bancar oleadas con lo de nuestro campamento. A mayor nivel de oleadas, más va a ser el premio, obviamente. Así que nada, lo quería decir por encimita, porque no me quiero bajar del tren, gente. Voy a terminar acá el video. Espero que les haya gustado un montón. Como siempre les digo, comenten abajo qué les parece este nuevo evento. Ya saben, pueden decir lo que quieran, siempre y cuando sea con respeto, gente, obviamente. Pero bueno, yo me voy despidiendo hasta acá hacer el video de hoy. Como siempre les digo, si les gustó este video, no olviden dejarme un buen like, comenten el video que me encanta, leer sus comentarios, compartan el video en todas sus redes sociales y con tus amigos para que se unan y cada día seamos muchísimos más.